La devastación A Cristo Señor le gusta trabajo, mira como trabaja Cuidado con el viento que se lo lleva todo Para la enfermería Han dejado así un poco el rincón del cráneo hecho polvo Los van a poner a ir para los enfermos porque está mucha gente enferma Si de esa raya es la que tiene que marcar el norte Se me vaya un pelín hacia un lado, un pelín hacia otro Pero cuanta pena Si, si, vamos a por la pieza Con que habéis medido vosotros Con uno digital y con otra brúcula que te estaba buscando para dejar Ulfo tienes el arma Va a ir contigo el Que tiene palo Vamos enseguida Yo, ya te digo, la brúcula Marcar Me marca alguien ¿A dónde vais? A ver No he estado hablando así En el experimento número 13 he leído el papel ese Y dice que es porque al 13 le gustaban las notas que le dejaba su padre o algo así Dice que ella, que por lo visto el tipo ese le ha estado siguiendo las dos o tres noches De que ella está por aquí cerca Y pues no sé, ha visto un comportamiento similar al del 13 Pero que me refiero que mínimo hay 13 Eso es a lo que me refiero Bueno, la última vez que hemos entrado habían dos Y eran personas adultas con un comportamiento totalmente de niño Eran niños que tenían enfermedades mortales Como ponen en los informes Con enfermedades que les daban de vida diez meses Que fueron tratados con la bacteria Para ver como reaccionaban Pero experimentaron con ellos como conejillos de hilda De hecho los dos botes que tenemos allí Porque primero empezaron experimentando con animales pequeños Y poco a poco fueron... Eh... ¿Alguno de vosotros se había... Música 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 Música